El 28 de febrero el pueblo obtuvo la más fuerte victoria política desde la guerra civil y el gobierno una importante victoria electoral. Esta es la lectura que hace Dagoberto Gutiérrez sobre los resultados de las elecciones del 28 de febrero. El mensaje va más allá de los partidos políticos, incluye a las clases dominantes del país. Sobre todo a los oligarcas, dueños del país. Les dijo, la cosa está cambiando, vamos a cambiar el orden por un nuevo orden. La misión de los partidos políticos ha sido sostener el poder de la oligarquía, que son los dueños del país. Eso es el mensaje. La decisión del pueblo expresada en las urnas al darle el poder del órgano legislativo al partido Nuevas Ideas obedece al estado de ánimo de la población, de acuerdo a Gutiérrez. ¿Por qué motivo? Porque expresa el malestar del pueblo, el reclamo del pueblo y el rechazo del pueblo a ese orden político del país. Gutiérrez sostiene que la población no le ha dado un cheque en blanco al Ejecutivo y a los partidos oficialistas. Y es que para que la victoria electoral que obtuvo Bukele en las pasadas elecciones se convierta en una victoria política, debe gobernar para las mayorías y atender los principales problemas que los aquejan. Para que eso ocurra, el gobierno debe trabajar para el pueblo y no para los oligarquías. Vamos a ver qué pasa con las pensiones, qué pasa con el agua, qué pasa con el trabajo, el salario, la comida, que es lo más difícil en este momento. Todo eso está pendiente. Los partidos tradicionales son los más diezmados en estas elecciones, al reducir considerablemente su representación en el Parlamento. Ah, es que traicionaron a la población. Cuando uno mira el castigo, es mayor para el FMLN. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.